...llegando hasta el Estadio Manuel Ferreira sobre la avenida Mariscal López, que a estas alturas prácticamente está trancada en cuanto al tráfico de vehículos. Pocos vehículos, ¿por qué? Porque hay una aglomeración de hinchas, creo que son de la barra organizada, los hinchas organizados del decano que están viniendo a pie, están peregrinando, por llamarlo de alguna manera, hasta la zona del Estadio Manuel Ferreira. Fíjense ustedes, la cantidad de gente que va llegando a estas horas, de hecho falta todavía un buen tiempo, son las 13 con 37, casi dos horas de tiempo todavía para que comience el compromiso y a las dos aproximadamente el plantel decano arriba a este sector donde estamos nosotros, ¿verdad? Después van ingresando ya por este lugar al vestuario, a la zona de vestuarios. Acá está Gustavo, de Administración de la Olimpia, justamente le vamos a consultar eso. ¿En cuánto llega el plantel de la Olimpia, Gustavo? Están a 10 minutos. ¿A 10 minutos? Sí, señor. ¿Está todo en orden? ¿Todo en incidente? Gracias a Dios, no, no, hasta ahora cero incidentes, está perfecto todo. Gracias, Gustavo, ojalá continúe. Ojalá que siga, así es. Gustavo Medina, que es del Club Olimpia, y vamos a hablar con la gente. No sé si tenemos tiempo, Leila, para charlar un poquito con la gente. Sí, vamos a escuchar que dicen los hinchas, Martín. Julio. Bueno, perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vení un segundo, ahí ya se me fueron las chicas, pero igual hay mucha gente que está llegando, así que vamos a hablar con los hinchas franqueados que están arribando a este sector. ¿Cómo estamos? Hola, Portesina. Espectacular. ¿Hoy se almorzó más temprano para llegar? No, se hizo temprano. ¿Todo se adelantó hoy? Todo, todo, todo. Pero los que tienen que adelantarse son los jugadores de Olimpia, no se tienen que quedar atrás hoy, ¿verdad? Hinchada, ya tenemos que meter el primer gol. ¿Cómo hay que entrar? ¿Hay que entrar a atropellar, a llevarles por delante? Hay que atropellar, hay que atropellar. Hacemos una arenga ahí para los jugadores de Olimpia. ¡Anímatelo! Ahí está, ahí está. Aguante, Olimpia, Tito Torres, por favor, mete un gol, o el pollo. ¿Quién va a meter? Tito Torres. A Tito Torres. Mirá que Tito últimamente anda resistido también por los hinchas, ¿verdad? Hay muchas críticas. Yo la hago, la voy a... ¿No le bancás a Tito? Siempre le banco. Tito te banco, decirle. Tito te banco. Ahí está, bueno, ahí está otro grupo fuerte de la hinchada de la Olimpia. Llegando, vamos a escuchar un poquito el cántico. ¡Vácelo, vácelo, vácelo! Bueno, ahí va pasando también un grupo importante de los hinchas del decano. Vamos a seguir hablando con la gente. Vamos a seguir recogiendo testimonios en este sector. ¿Resultado o goleador? Así nomás, cortito. ¿Resultado o goleador? 2-0. ¿Los goles? Derlis, Derlis, Derlis. Dos. Derlis. ¿Resultado o goleadores? 3-1. Richard, sí, Derlis. Ahí se escapa la señorita, por favor, un ratito. Señorita, ¿no se puede ir antes de dar su pronóstico para este partido? No tengo ni un pronóstico. Ah, espera. ¿Cómo Pico no va a tener pronóstico? No, 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 no. ¿Está esperando formando fila? ¿Qué va a entrar a la cancha? Un empate. Un empate. ¿Empate? Sí. ¿Vos a ver qué? ¿Hincha o limpia? No. ¿Tampoco de cerro? Sí. Ah, ya, ya. Bueno, vamos a dejar acá así nomás la cosa. Bueno, que alguna. Le compliqué la vida. ¿Alguna opinión? No, 2 a 0 gana o limpia. 2 a 0. Sí. Con gole de Paiva y Derlis. Paiva y Derlis. Paiva parece que arranca hoy en el banco, ¿eh? Creo que Brian Montenegro va a ir de titular con Derlis. Pero entra Paiva y mete después. Entra Paiva y va a hacer Sarambí. Sí. Perfecto. Bueno, Amigaso, ¿algo que quieras decir? Ganamos hoy 2 a 0 con un buen partido. 2 a 0. 2 a 0. Derlis. Los dos de Derlis. Los dos de Derlis. A Derlis va a ser la figura. ¿Qué tal el movimiento de las entradas? ¿Hay todavía entradas? ¿Se puede todavía comprar? Acá en la boca de Expendio, por favor, Lorenzo. Ve a la vuelta. Vamos a mostrarle a la chica que está trabajando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, y vos? ¿Hay todavía entradas? Tengo Platea y Bit. ¿Platea y Bit? Nada más. ¿Cómo estaban los precios? Platea está 60 y Bit campeón está 200. ¿Cuántas entradas disponibles más o menos? Y Platea, por ahora, tengo 50 entradas nomás ya. Y lo de Bit tengo un montón todavía. ¿Preferencia azul? ¿Agotado? Agotado, ya están todos. ¿Agotado? Bueno, en tiempo real estamos actualizando a la gente que está viniendo, que va a venir, que piensa venir, que está todavía en la casa, que no se decidió. Solamente 60 entradas a Platea. Hay algunas para VIP y después ya no hay más para Preferencia y para Sur. ¿Qué me querías decir, amigo? 400 kilómetros, 450 kilómetros para alentar a Olimpia. ¿400 kilómetros? ¿De dónde, Peo? Bella Vista Sur y Tapuá. Bella Vista Sur y Tapuá. ¿A qué hora saliste? ¿Anoche, a la madrugada? A la madrugada, a cuatro y media salimos hoy. ¿Solito? No, vinimos entre cinco. Ah, entre cinco, ¿ah? ¿Dónde están tus amigos? ¿Acá están? Ah, perfecto, espectacular. Qué lindo será, ¿eh? Bueno, ojalá que valga ese sacrificio para vos. Tiene que valer. Bueno, de por sí luego ya vale venir a ver un clásico. Claro que sí. ¿Algo que quieras decir a la gente a tu valle, a tu ciudad? Aguanto, limpia y le caña. Aguanto, limpia y colonia y unidad. Dale, papá, muchas gracias. Dale, dale. Bueno, volvemos con ustedes, queridos compañeros. Bueno, ahí está entonces la gente palpitando. Vos sabés que la mayoría de los que estuve escuchando y de las entrevistas que estuvo haciendo Julio y así también Mati, el pronóstico es de dos a cero la victoria de Olimpia. Déjame, pero vamos a ver. Vos qué decís, Ara. No sé, yo digo que nunca hay que cantar victoria antes de tiempo, ¿verdad? Nunca hay que cantar victoria antes de tiempo. Está bien, está bien. Ara no se quiere arriesgar, pero está bien. No, no me quiero arriesgar porque Olimpia es un equipo muy fuerte y eso lo viene demostrando durante todo.